¿Sabemos qué día es hoy? Miércoles Efectivamente, miércoles 15 de agosto, pero ¿qué se celebra? El Argo de la Virgen de Asunción o algo así El Día de la Virgen de Agosto Sí, Asunción de la Virgen Como cada año, el 15 de agosto se celebra el Día de la Asunción de la Virgen Un día que es fiesta nacional en España y que celebra la Asunción de la Virgen María al Cielo Es la Fiesta de María, la que la Iglesia celebra en honor de la Madre de Jesús Este día festejamos todos los misterios de su vida Y se recuerda que la Virgen María se elevó a Dios para la vida eterna Por haber sido Madre de Jesús y haber sido preservada de la mancha del pecado Este es uno de los días más importantes para toda la Iglesia No solo para los católicos, sino también para las iglesias apostólicas y la ortodosa La festividad es relativamente nueva, aunque tiene una gran historia El Día de la Asunción se celebra como día festivo desde el 1 de noviembre de 1950 Cuando el Papa Pío XII proclamó la Asunción de María como un dogma de fe Se conmemora la Asunción de la Virgen y es fiesta nacional Por ello, a lo largo de la geografía española, a mediados de agosto Se realizan numerosas festividades en honor a la Virgen Ejemplo de ello son el Misterio de Elche, Misterio de la Selva del Camp O la Patrona de Serradilla de Cárceles